Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Bueno, espero que fenomenal y yo inmensamente feliz de volveros a ver un día más en esa sección del armario de sí. ¿Qué hacemos hoy? Porque hoy como veis estoy en la oficina y ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues os voy a hablar hoy os voy a hablar de mi trabajo. Muchas de vosotras me escribís y muchas de vosotras me preguntáis con las redes sociales cómo te organizas, qué es lo que haces, es que no paras, cuál es tu trabajo. Incluso mi padre a veces me dice, pero bueno, vamos a ver, ¿tú a qué te dedicas? Entonces yo me hace mucha gracia porque la gente se piensa que estoy todo el día de compras y no es así. Hoy os voy a contar realmente a qué me dedico, qué es lo que hago, qué equipo tengo detrás de mí y sobre todo cómo me organizo. Entonces vamos a empezar que tengo un montón de cosas que contaros. Lo primero de todo es contaros cómo divido o qué es lo que yo hago o cuáles son mis tres, digamos, negocios. El primero es el blog, ¿vale? Que es el que vosotros veis habitualmente, el blog de moda, el armario de sílvia, luego tendríamos a mis clientes de forma particular y luego tendríamos mi escuela, ¿verdad? Es un paso más sobre eso. ¿Cómo me organizo? Pues es muy sencillo. Las tres líneas de negocio que se suelen llamar, yo tengo pues un equipo detrás, evidentemente, porque yo sola con todo no podría. A Carmen, ¿vale? Que Carmen hace lo que mejor sabe hacer, que son fotografías, que ya sabéis que es mi fotógrafa y Carmen a su vez lo que hace es las labores administrativas de la escuela. Luego tendríamos a los programadores que son los que se encargan de hacer todo lo que es la parte de atrás del blog, cuando hay algún problema, cuando se cae, cuando Google hace alguna de las suyas, bueno, pues todo ese tema. Y luego tendríamos a mi abogada, que está en otro sitio y que no quiere salir. Y luego tendríamos a mi gestora, que también está en otro sitio y que tampoco quiere salir. A partir de aquí, todo este grupo de personas, pues vamos trabajando juntas y vamos, yo sobre todo les voy diciendo pues qué es, cómo lo hacemos, cómo lo dejamos, qué necesito, si necesito de uno, si necesito de otro. Evidentemente, la gestión, digamos, del blog, pues Carmen me hace las fotos, las procesa, me las envía, yo las subo al servidor del blog, redacto los textos, elijo realmente las fotos que quiero poner y a partir de ahí, pues ya se van generando, digamos, las entradas que vosotros veis aquí. Detrás tenemos a los programadores, que son los que ellos realmente pues hacen toda la parte técnica de esto es así, esto funciona, esto no funciona, ponemos este banner, aunque yo siempre tengo la última palabra, pues ellos además están siempre ahí. Que todo lo que son mails, todos vuestros mails, todas vuestras preguntas, todas las campañas, todas las colaboraciones, todo eso lo recibo yo, todo eso lo gestiono yo, o sea que realmente las ideas salen de mí, los looks salen de mí y bueno, pues aunque yo siempre suelo consultar, pero normalmente sale todo de mí. ¿Cómo me organizo a la hora de hacer los looks? Bueno, pues es muy sencillo. Yo a Carmen no la puedo llevar todo el día pegada a mi chepa porque sería totalmente imposible, evidentemente ella tiene unas horas de trabajo, pero también tiene una vida privada como todo el mundo y yo también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues quedamos, venimos a la oficina todas las semanas, pero adicionalmente quedamos los martes y los jueves para hacer fotos de esos looks, ¿vale? ¿Cómo me organizo? Pues es muy sencillo. Yo normalmente lo que hago es que en casa me pienso todos los looks y lo que hago es que donde vayan me los llevo, los dejo todo colocadito y a partir de ahí luego pues vamos haciendo fotos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces no hacemos solo fotos en la oficina, sino que hacemos fotos fuera de la oficina. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que voy haciendo es cambiándome donde puedo en la ubicación que hay, ya he elegido y muchas veces me toca cambiarme en un parking o en un coche o en un baño, me toca cambiarme en un centro comercial o cuando estoy en mi casa subo y bajo 40 veces y el portero me mira como diciendo, es aquí esta chalada. Hay muchísimos sitios donde nosotros nos cambiamos para poder tener ese único día para hacer esas fotos. ¿Cómo salen los looks? Pues es muy sencillo. Yo normalmente voy vestida de una manera, pues un día. Hoy, por ejemplo, me he vestido así, ¿vale? Como este look hoy no lo hemos fotografiado, lo que hacemos es que la semana que viene yo me llevo a casa, lo lavo, lo guardo, lo plancho y cuando quede comprarme la semana que viene, el jueves, fotografiaremos este look. Lo cual vosotros ya lo habréis visto probablemente en Instagram y yo lo único que haga es la semana que viene fotografiar los looks. Y como sabéis también soy imagen de tres centros comerciales en Madrid y los martes los dedicamos a las fotos de los centros comerciales, que es exactamente lo mismo. Luego tenemos mis clientes. Mis clientes se ponen en contacto conmigo, intento congeniar agendas de blog, escuela, clientes y evidentemente también mi vida personal y los voy atendiendo pues en función de la necesidad de ellos y mía. Y luego tendríamos la escuela, la escuela que es la oficina, que ya os la he enseñado en otra ocasión, hice un vídeo de cuál era mi día a día y aquí es donde realmente pues damos los cursos que yo imparto en mi escuela. Son todos los sábados y hay veces que tengo clase y veces que no, pero siempre vengo todos los sábados a ver a mis alumnas, charlar con ellas y ver qué las pasa, inquietudes y demás. ¿Por qué os cuento esto hoy? Pues porque hoy es viernes, no es miércoles, es viernes y algo va a ocurrir en el armario de Silvia. Ya sabéis que esto es renovarse o morir y el armario de Silvia va creciendo y como hay que renovarse toca cerrar el blog por unos días. Es decir, que desde esta noche a las 12 de la noche hasta el lunes a las 9 de la mañana no vais a poder entrar en el blog, no vais a poder ver nada porque estará cerrado por reforma. ¿Qué ocurre? Pues que el lunes 16 tenemos un nuevo armario de Silvia. También va a ocurrir algo muy, muy, muy pronto, también va a ocurrir algo que seguro que os va a gustar. A mí me hace muchísima ilusión ese nuevo proyecto que tengo en marcha. Espero que salga súper bien porque de verdad que lo hago con todo el amor del mundo y es algo que me pedís habitualmente y que he dicho, bueno, pero ¿por qué no lo hago yo? Si total me lo piden continuamente. Entonces al final me he liado la monta la cabeza, tengo que decir que he tenido una ayuda más que estupenda y que pues nada, que el día 21 os saldrá la luz, de momento no os puedo decir nada, pero la semana que viene prontito, prontito, prontito vais a poder ver de qué se trata. Pues nada más, que hoy no os he hablado de moda, os he contado un poco más de mi vida, muchas me preguntáis que cómo lo hago, pues ya sabéis que yo, como os he dicho antes, os hice un vídeo contándoos cómo me organizaba en mi día a día y cómo lo hacía. Si os me preguntáis qué haces con los niños, pues muy sencillo, las semanas que no tengo niños es donde me organizo todo el trabajo y me organizo para viajar y demás y las semanas que estoy con mis hijos trabajo solo por la mañana y luego trabajo en casa por la tarde para estar siempre con ellos, que realmente es una forma sencilla de hacerlo. Así que bueno, pues esto es un poco, ya conocéis un poquito más de mi forma de trabajar y de cómo me organizo yo en mi día a día. Nada más, que espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que estoy muy contenta de todos los cambios que vais a ver porque son estupendos y que os espero el lunes 16 con un montón de cambios y un blog totalmente reformado. Nada más, os mando un besazo enorme y nos vemos la semana que viene.